Música No sé, pero me la he pasado mal Recordando lo que fui, soledad Y no me he dado cuenta que, que estoy sin mí te amo Bien, prefiero imaginar que es todo contrario Te dime si voy Y me pierdo la vida pensando en tu amor Te dime si voy Dime si voy y te veo Si voy y te veo En la luna estoy Bajaré pa' buscarte Música No sé, pero me la he pasado mal Recordando lo que fui, soledad Y no me he dado cuenta que, que estoy sin mí te amo Bien, prefiero imaginar que es todo contrario Dime si voy Y me pierdo la vida pensando en tu amor Dime si voy Dime si voy Y te veo Y te veo En la luna estoy Bajaré pa' buscarte Bajaré pa' buscarte Y te veo Y te veo Y te veo Y te veo Y te veo